Y justo en este momento conocemos todos los detalles. Importante destacar las altas temperaturas vigentes a la tarde del día de hoy. Altas en Monterrey, en donde la temperatura máxima estará llegando hasta los 37 grados. Continúa caluroso el ambiente en gran parte del estado de Chihuahua. Lo mismo hacia Coahuila, el ambiente seco domina este sector de la República Mexicana. En Mazatlán, hoy la playa espera 32 grados como máxima. En el caso de Querétaro, 33, 32 para Acapulco. Fue caluroso el ambiente para León y Zacatecas, aunque entre los 26 y 33 grados esperan para el día de hoy. En ambos lugares se comparten condiciones de cielo parcialmente soleado. Y si nos vamos al sur y sureste de la República Mexicana, ahí sí se puede registrar precipitación, aunque sea de forma débil. Y lo importante es que está combinado con temperaturas elevadas que superan los 30 grados en muchos sectores de esta zona del territorio nacional. Avanzamos en la información para conocer la imagen de satélite. Lo que arroja es tiempo estable. Estable, como ya les mencioné, elevadas temperaturas en gran parte de la República Mexicana. Es por eso que a medida que avanza la semana, bueno, se va acercando ese sistema de baja presión, que es importante y lo que destaca en el pronóstico para hoy en todo el país. Porque este sistema de baja presión, aunque actualmente todavía se ubica en Centroamérica, en las siguientes horas estará avanzando. Y el día de mañana se estima que deje sus efectos, sobre todo hacia el sureste mexicano. Y días después estará avanzando hacia el sur del territorio nacional. Y más tarde, cuando inicie el fin de semana, estará tocando el centro del país. Y es ahí cuando se incluye la posibilidad de precipitación en la zona centro, incluido el estado de Jalisco. Así avanza el sistema de baja presión. Más tarde, ya le mencionaba, estará acercándose a esta zona de la República Mexicana. Y entonces sí esperamos un cambio importante en el reporte del tiempo. Hoy la temperatura estará llegando hasta los 35 grados. Tenemos 28 grados actuales. Más tarde, por supuesto, más caluroso todavía. No nos favorecen condiciones de cielo. Continúa caluroso el ambiente, incluso por la noche. Aunque va descendiendo la temperatura, los valores al final del día se estarán reportando en cerca de 25. 26 grados, que es un valor que está dentro del margen de las temperaturas calurosas. Así que así continúa, al menos para el día de hoy. También mañana, las primeras horas del día, entre los 15 y 35 grados. A partir del viernes, prepárese. Y a partir de esa fecha, pues habrá que estar muy pendientes del pronóstico del tiempo, los cambios, el monitoreo que le ofrecemos. Porque para la fecha, o a partir de entonces, esperamos que aumente en un 30% la posibilidad de precipitación, que no se va a debilitar, va a aumentar a medida que avance el fin de semana. En el primer día del mes de junio, para el sábado, 50% de esa posibilidad de lluvia. Y para entonces, la temperatura desciende a los 32 grados.